Los jerarcas del sector agropecuario, entre ellos la viceministra Ana Cristina Quirós, Harry Regió, el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, Rogis Bermúdez, presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, y Gabriela Brenes, gerente general de Pima, encabezaron la mesa de trabajo del Comité Sectorial Agropecuario de Pérez Celedón. En este espacio se trabaja con el propósito de construir la propuesta de reactivación productiva para la región brunca y así establecer herramientas que permitan que las personas productoras logren avanzar en su campo productivo. Según la viceministra Quirós, este trabajo de articulación entre las instituciones del sector agropecuario ha permitido tomar acuerdos y construir una agenda de trabajo que consolida y fortalece la dinamización y competitividad de la región. Se espera vincular este esfuerzo con aspectos del modelo de agronegocios a promoverse en pro de aumentar la competitividad local.